Buenos días con todos. Les saluda Giovanna Prealé, presidenta del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación de CONFIEP y quiero darles las gracias por asistir a este taller que organizamos en el marco de la Semana Nacional de la Innovación 2021, obviamente con el apoyo de CONCITEC y la participación de la compañía minera NEXA Resort. El taller tiene como propósito promover la transformación tecnológica y la innovación en las empresas peruanas, presentándoles algunos alcances de la Ley 30.39 y el proceso de postulación y acogimiento a los beneficios tributarios disponibles en el marco de este instrumento. Este lo que busca es incrementar la participación de las empresas con la finalidad de promover un crecimiento mucho más productivo y armónico al interior de las empresas y que a su vez esto permita su internacionalización. Asimismo, este taller nos permitirá contar o iniciar un relacionamiento directo con CONCITEC, que son ellos los encargados de acompañar a las empresas en todo el proceso de postulación de sus proyectos, así como de darnos a conocer cuáles son los procesos necesarios para la calificación, entre otros aspectos claves. Hoy en día todos sabemos que la cultura de la innovación ya forma parte de los modelos de sostenibilidad a nivel nacional e internacional. Sin embargo, es importante reconocer que las empresas se encuentran en diferentes estadios de innovación. Algunas pueden estar en un estado incipiente, otros en un estado mediano, otros en un estado mucho más avanzado. Esto es consecuencia no solamente del rubro en el cual se dedica esta actividad, sino también es consecuencia de la apertura a los mercados internacionales, porque debemos reconocer que hay mercados internacionales que te exigen mucha mayor inversión en innovación, tecnología e investigación. En ese sentido, para cerrar esas brechas que todavía existen a nivel de tejido empresarial en materia de desarrollo e innovación, la ley 3039 es una oportunidad significativa porque permite promover el uso de las herramientas de ciencia, tecnología e innovación que nos van a permitir sacar adelante a nuestro país y cerrar esas brechas. Sin más, para dar inicio a las ponencias, le voy a ceder la palabra a Gino Bellido. Gino es especialista legal del equipo de beneficios tributarios de la CONCITEC. Él nos va a exponer con bastante detalle sobre los aspectos positivos de la ley 3039 y el proceso para que las empresas puedan acogerse a los beneficios tributarios. Gino es abogado, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y posee estudios de especialización en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Ciencia y Tecnología. Recuerden dejar sus preguntas a través del chat de la plataforma, las cuales serán respondidas por nuestros panelistas en el último bloque del taller. Adelante, Gino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Giovanna. Gracias a todo el equipo por este esfuerzo conjunto que venimos realizando para promover la ciencia, tecnología e innovación en el país. Gracias al público por compartir esta mañana con nosotros parte de su tiempo, al equipo de NEXA y todo el equipo de CONCITEC que hace posible llevar adelante esta Semana Nacional de la Innovación. En los siguientes minutos de mi participación va a estar básicamente orientada a poder brindarles información sobre alcances de lo que constituye la ley 3039. La segunda parte va a estar a cargo de la empresa de NEXA, como ya lo mencionó Giovanna, que nos va a compartir un poco sobre la gobernanza del sistema de innovación y cómo esta empresa ha apostado por el instrumento de la ley 3039. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Ok. Entonces, si me confirma que se ve mi pantalla, nuevamente agradecerles su tiempo y pues comencemos. A ver. Como punto uno, vamos a mostrar un poco cuál es el diagnóstico que desde CONCITEC hemos podido identificar sobre cuál es la situación y cómo las empresas se acercan a nosotros a fin de conocer este programa y finalmente terminar en una postulación. Cuando nos reunimos con las empresas, por lo general, siempre vienen ya con una necesidad identificada quienes han elaborado un radar de problemas a partir de qué es lo que la empresa como tal está apuntando. Si de repente es ampliar el portafolio de productos con una nueva línea o de repente es mejorar un proceso. Entonces, a partir de eso, pues se toma conocimiento. Entonces, nosotros como CONCITEC brindamos los alcances del instrumento y ver hasta qué punto o en qué medida este programa de la ley 3039 puede adaptarse a las necesidades de la corporación. Como paso dos, está el de una vez tomado conocimiento de cuál es la situación de la empresa y este emparejamiento que puede haber con el programa. El paso dos es un autodiagnóstico que hace la empresa, es decir, saber si el proyecto que tienen en mente puede ser ejecutado por sí mismo o de repente necesitan la tercerización del servicio, es decir, las capacidades tendrían que ser brindadas por un centro de I más D más I autorizado. Identificado este paso, esta segunda etapa, finalmente, pues los tomadores de decisiones deciden iniciar la postulación, ¿no? Si ya sea que se trate por una modalidad directa, es decir, con la propia empresa o mediante la tercerización del servicio a través de un centro de I más D más I. Entonces, en esta última etapa, el paso tres, básicamente lo que hacen las empresas es definir el equipo que va a trabajar en la formulación del proyecto. Aquí es donde interviene el CONCITEC brindando un sistema de asistencia técnica a través de una mesa de ayuda para acompañarlos en el trabajo de la formulación del proyecto y que finalmente termina con el envío de la solicitud a través de la plataforma que tenemos habilitado para este programa. Bien, paso uno. Entonces, estamos aquí. Ustedes de repente ya están acercándose o participando en este taller con una idea de cuál es la situación de sus empresas, ¿no? Cuál es la necesidad que tienen en estos momentos o a qué están apuntando. Entonces, vamos a compartir un poquito los alcances de la ley. La ley 3039 es la ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, ¿no? I más D más I. Va a ser la terminología que voy a emplear en los siguientes minutos. La ley apunta a que las empresas puedan invertir en proyectos de I más D más I a fin de que esto pueda impartar a nivel de su competitividad y productividad dentro de las instituciones. Una característica importante que tiene la ley es que permite a las empresas que puedan efectuar gastos en proyectos que estén vinculados al giro o no giro del negocio de la empresa, no siendo requisito para deducir este gasto en su dejota anual del impuesto a la renta el que el proyecto tenga éxito. Ejemplo, si de repente yo soy una empresa que está vinculada a la línea de frío, a la cadena de frío, y tengo productos cárnicos, ¿no? Y de repente, viendo que tengo las condiciones necesarias, quiero incorporar una nueva línea de repente de productos congelados, no sé, de repente verduras, ¿no? Entonces, si bien de repente no está en mi objeto social dedicarme a esta nueva línea, en el marco de la ley, los gastos vinculados a este proyecto que voy a implementar dentro de mi institución pueden ser factibles de gasto deducible ante la SUNAT. Ahora bien, ¿en qué consiste o qué es lo que otorga el beneficio tributario? El beneficio tributario de este programa de la ley 3039 señala que sobre el 100% de lo invertido por la empresa en un proyecto, si el proyecto como tal es calificado por el CONSITEC como uno de investigación, desarrollo o innovación tecnológica, adicionalmente a ese 100% va a tener derecho a una escala gradual para deducir un porcentaje adicional del 50, el 75 o hasta el 115% adicional. Esto va a ir en función de los ingresos netos de la empresa. Si la empresa es una MIPE, va a tener una escala mayor de gasto deducible adicional. Quiero recalcar que este programa, como ya habrán podido notar, no está vinculado a una subvención directa. Ojo, no es que el Estado me va a dar el 50% adicional de lo que invierto, me lo va a reembolsar. No, el beneficio se ve plasmado en la DJ anual que la empresa realiza cada año al momento de presentar su impuesto a la renta. Ahora bien, quienes pueden acceder a este programa, pueden hacerlo todas aquellas empresas que vienen declarando renta de tercera categoría. No importa o no es necesario que para efectos de la evaluación la empresa tenga que demostrar el flujo de caja o de repente evidenciar un tiempo en el mercado ya realizando actividades. Lo importante es que a la fecha que postulen, ya tengan o vengan declarando impuesta a la renta sobre el cual ustedes puedan deducirle estos gastos que estén referidos al proyecto a ejecutar. La ley 3039 está vigente desde el año 2016 y se encuentra hasta el año 2022, hasta diciembre del 2022. Vamos bien, a ver, vamos a ver un poquito más ahora sobre las definiciones. Las definiciones de lo que involucra I más D más I están recogidas en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta y señala que por investigación científica debemos entender todos aquellos proyectos que están orientados a generar conocimientos, ya sean científicos o tecnológicos como tal. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es el potencial uso de residuos de la actividad minera, de repente, no sé, el aceite que se produce por los camiones, quiero identificar una caracterización o un potencial uso sin ni miras algún producto en especial ya, puede calzar como investigación científica. Cuando hablamos de desarrollo tecnológico, ya vamos un poquito más allá. Vamos ya a una fase en la cual los resultados de esta, del estudio preliminar que se hizo, van a tener todavía un fin o una aplicación específica, pero aún dentro de una fase de control, es decir, todavía a nivel de laboratorio. ¿Cómo cuáles? De repente buscamos validar un procedimiento o de repente un producto que aún no está en miras a comercializar. Un ejemplo de esta tipología de proyectos puede ser el estudio para la edificación de alguna fibra de palmera amazónica con su potencial uso para la industria textil. Y si vamos ya todavía un poco más allá, estamos hablando de innovación tecnológica. La innovación tecnológica en la ley está orientada a la interacción de oportunidades que existe entre el conocimiento que ya existe y que los posee la empresa, con una necesidad puntual en el mercado. Según la definición del artículo 37 de la ley de impuesto a la renta, la innovación tecnológica siempre tiene que evidenciar o representar un cambio tecnológico significativo. Por ejemplo, si yo voy a usar inteligencia artificial para identificar de repente algún tipo de registro y señales para la oportunidad de cosecha de arándanos. Por ejemplo, la inteligencia artificial como tal existe ya, yo estoy cogiendo este conocimiento y lo estoy aplicando a una necesidad muy puntual, muy específica, con miras a una comercialización. La innovación tecnológica, por lo general, los proyectos presentados abarcan hasta la etapa de la marcha blanca del proyecto, ¿no? Previa a la fase ya de la comercialización en sí. Señalar que para efectos del programa de la ley 3039, solo se tiene reconocido la innovación tecnológica en procesos o en productos. La innovación organizacional o la innovación en mercadotecnia están excluidas al momento y no forman parte del programa. Muy bien, entonces, ya conocemos el instrumento, sabemos cuál es el alcance, cómo podríamos adaptar y aplicarlo para las necesidades de la empresa. Entonces, vamos al segundo nivel. Vamos a definir si a partir del autodiagnóstico de las capacidades que tengo, estas pueden responder a las necesidades y la idoneidad del proyecto que voy a ejecutar. Entonces, puede ser que el proyecto lo ejecute haciendo uso de mis propias capacidades o de repente resulte pertinente, necesario, tercerizar el servicio contratando los servicios de un proveedor. Un tercero que la ley lo llama centro de I más D más I. Y en función a eso, pues, también va a ir el reconocimiento del gasto deducible del porcentaje adicional. Yo le señalaba en la primera presentación que en función a los ingresos netos, esta escala también puede ir incrementándose. Pues bien, la ley señala que para aquellos contribuyentes, aquellas empresas que tienen ingresos netos menores a 2.300 UITs, estamos hablando para este 2021 de casi 10 millones de soles, si la empresa decide ejecutar el proyecto tercerizando el servicio con un centro no domiciliario en el país sobre el 100% de lo invertido, el Estado te reconoce un 75% más para que lo puedas deducir. De repente tú como empresa, así identificadores a NAMIPE, y quieres contratar los servicios, no sé, de alguna universidad situada en Brasil, la Universidad de Minas Gerais, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y ellos me van a ejecutar el proyecto. Entonces, como es un centro no domiciliado, el porcentaje de lo que me pueda cobrar este laboratorio o este centro tiene el beneficio del 75% adicional. Caso contrario, si el servicio yo lo tercerizo mediante un centro domiciliado en el país, el porcentaje se incrementa al 115% adicional de lo invertido o de lo que me pueda cobrar este centro por ejecutarme el proyecto. La misma figura aplica si en caso la empresa decide ejecutar, dice, no, no voy a contratar a ningún centro porque reúno o tengo todas las condiciones necesarias para poder ejecutar el proyecto. Entonces, el programa reconoce también para estos supuestos un 115% adicional. Cuando se trata de empresas que tienen ingresos netos mayores a 2.300 UITs, el porcentaje se ve reducido y este esquema del 50 hasta el 75 se aplica en la misma lógica dependiendo si el servicio lo tercerizo con un centro no domiciliado o si lo hago a través de un centro domiciliado o lo hago por sí mismo. Cuando participa un tercero, la ley denomina a este tipo de postulaciones modalidad indirecta. ¿Por qué? Porque las capacidades no las tengo yo, ¿no? Si no las tiene, un tercero, un centro de I más D más I autorizado por el CONCITEC. Si el proyecto lo ejecuto haciendo uso de mis propias capacidades, la ley las denomina modalidad directa. Yo voy a presentar acá un pequeño ejemplo de cómo se aplica el esquema del beneficio tributario, puesto que yo les comentaba que la ley señala que en función del 100% invertido hay una escala discriminada del porcentaje del gasto deducible adicional, 50, 75 o 115. Pero este beneficio adicional no es absoluto. O sea, no es que invierto 10 millones de soles, soy una gran empresa, el 75% me corresponde 7.5 millones de soles. No, la ley señala que hay un límite y este límite es de hasta 500 UITs como máximo, como límite máximo por contribuyente para que pueda deducir a la SONAT dentro de un mismo ejercicio fiscal. Yo les presento acá el siguiente caso. Supongamos que una empresa, una gran empresa quiere ejecutar o va a invertir en un proyecto haciendo uso de sus propias capacidades. El monto que ellos estiman para ejecutar este proyecto es de un millón de soles. Entonces, de un millón de soles lo está haciendo por sí misma, le correspondería el beneficio tributario del 75% adicional. Entonces, esta empresa cuando presente su DJ anual ante la SONAT va a decir, mira SONAT, yo he invertido un millón de soles que representa el gasto real, es decir, aquel gasto que está sustentado en comprobantes de pagos como facturas, boletas, recibos por honorarios, tickets, en fin, es el gasto real, lo que está documentado. Y le dice SONAT, pero mira, mi proyecto ha sido aprobado por Concitec. Entonces, lo que te va a permitir la DJ, el PET, perdón, de SONAT, es acceder al 75% adicional. Entonces, para este ejercicio, para este ejemplo, esta empresa ya no va a deducir solo un millón de soles, sino es un millón más su beneficio del 75%, es decir, un millón setecientos cincuenta mil soles. ¿Y cómo aplico entonces el tema del límite? ¿Qué me permite? ¿Cuál es el alcance de esta restricción del monto máximo deducible por contribuyente? Pues bien, yo les decía que las empresas tienen un pozo disponible tácito, que señala la ley, puede poder reducir hasta quinientas cubites. Entonces, como yo ya postulé con un proyecto y de mi pozo individual estoy haciendo uso de setecientos cincuenta mil, todavía se cuenta con un saldo disponible para este año, para este ejemplo, de un millón cuatrocientos cincuenta mil soles. ¿Qué significa esto? Que como todavía tengo un saldo a favor, no dentro de mi pozo individual, yo como empresa puedo volver a postular y presentar otro proyecto con CITEC en el mismo año y esta figura se ha presentado sobre todo en las empresas del sector de manufactura donde vienen innovando en productos y tienen hasta dos o tres solicitudes de proyectos dentro de un mismo ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque la ley así lo permite y está contemplado a que puedan postular. Entonces, dicho ello, hay que señalar que el Estado mediante el mecanismo de esta ley tiene estimado que en un supuesto ideal las empresas puedan deducir en conjunto por cada ejercicio hasta más de, perdón, hasta cuatrocientas, cuatrocientos, cuatrocientos, nueve mil novecientas UITs. En el caso del año dos mil veinte, este monto global que dispuso el Estado ascendía a doscientos doce millones. Situación que se vio perjudicada por el tema de la pandemia puesto que el número de postulaciones y proyectos presentados cayó. De este postulado de doscientos doce millones solo se hizo efectivo o se asignó como parte del beneficio tributario diez millones que representa el cinco por ciento una cifra muy baja que en comparación a las a los ejercicios dos mil dieciocho dos mil diecinueve era mucho mayor. Por ejemplo, en dos mil diecinueve cerramos con veintisiete millones de soles, ¿no? Que fue ejecutado o fue asignado como parte del gasto para que las empresas puedan deducir. Y siempre ha sido ese margen, ¿no? Ha sido entre veinticuatro a veintisiete millones en los últimos dos años, pero por el tema de la pandemia sí efectivamente chocó a las empresas al sector privado y hubo una un descenso en el número de postulaciones. que lo vamos a ver más adelante en otro slide. Bien, entonces, ya identifiqué los problemas, las necesidades de mi empresa, ya identifiqué cómo voy a postular, si voy solo o voy acompañado con un centro. Entonces, inicio ya la postulación. La atención a las solicitudes, señala la ley, es de cuarenta y cinco días hábiles. Está dividido en tres pasos muy bien diferenciados. Paso uno es cuando la empresa empieza a llenar toda la información a través de una plataforma virtual que el Concitec tiene habilitado para que las empresas envíen su solicitud. En esa etapa previa a la postulación, nos pueden contactar a nosotros como Concitec y poder ayudarlos en la formulación de la información que van a presentar. La postulación termina y como último paso al correo del representante legal consignado para las notificaciones le va a llegar una declaración jurada que es como una intención, una ratificación de la empresa señalando que la información enviada a evaluar es verídica. Paso uno, entonces manda su solicitud a través de la plataforma, hacemos una revisión formal del expediente y en caso hubiese algún tipo de inconsistencia de carácter documental, nosotros como Concitec notificamos a la empresa para que en un plazo de siete días pueda subsanar estas observaciones de forma. ¿Como cuáles? Por ejemplo, digo, Gino Bellido es ingeniero y tiene un doctorado en la Universidad de Tokio pero no adjuntó de repente el diploma. Entonces, nosotros como Concitec, señores de la empresa tal, por favor, sirvanse a adjuntar la información que sustente lo declarado en relación a el recurso humano tal, tal, tal. Siete días para estas subsanaciones de carácter documental. Subsanada la información, se admite el expediente y pasa ya a la etapa de la evaluación de fondo en la cual el Concitec va a contratar, va a identificar tres evaluadores expertos en la disciplina del proyecto. Si el proyecto está vinculado a temas de nanomateriales, buscaremos tres expertos en esta disciplina. Si es ingeniería química, buscaremos a tres ingenieros específicamente o lo más próximos a la tipología del proyecto que se viene presentando. Entonces, en función a lo que determine la mayoría de estos tres evaluadores, se hace un informe técnico legal que es el sustento para que finalmente como tercer y último paso el Concitec concluya la evaluación emitiendo la notificación. La notificación, la resolución que da el Concitec es el documento, es el acto administrativo que va a avalar a la empresa para que todos los gastos contemplados en el proyecto puedan ser reducidos ante la SUNAT. En el PDT ya aparece la casilla de gastos de IMAX de Masí. Si entre el público de repente hay algún contador de repente podría dar fe de eso. pero al momento que van consignando la información el mismo PDT te consulta. ¿Usted ha invertido en proyectos de IMAX de Masí? ¿Sí o no? Si tú pones sí, consignas el monto del 100% y automáticamente el sistema te va a generar una condicional y te va a decir el proyecto cuenta con la aprobación de Concitec ¿sí o no? Si tú pones sí se ingresa como referencia el número de la resolución que aprueba que aprobó el proyecto dada por el Concitec ¿no? Y el algoritmo que te jale el porcentaje del beneficio adicional correspondiente ¿no? 50, 75 o 115 Entonces esto es todo en 45 días hábiles la parte de la evaluación técnica por parte del Concitec Señalar algo importante y es que la ley estipula para que para que la empresa pueda deducir el gasto más el beneficio del proyecto en el año fiscal la resolución expedida por el Concitec como regla general debe ser emitida dentro del año 1 en el cual se efectúa el gasto no importa si tu proyecto ya arrancó en enero o en febrero o de repente va a iniciar recién en octubre la ley dice que la evaluación y la calificación con el con el sentido probatorio que da el Concitec debe ser dentro de este año en el cual has efectuado el desembolso entonces ya si la evaluación dura 45 días hábiles tácitamente la ley ya me está dando una fecha tentativa de corte ¿no es así? si la evaluación dura 45 días hábiles y yo quiero deducir el gasto invertido en el proyecto este 2021 a más tardar mi resolución o perdón mi solicitud tendría que ser presentada ante el Concitec dentro de la primera semana de octubre para que durante los últimos días o la última semana de diciembre el 25 de diciembre el 31 de diciembre a más tardar el Concitec me esté notificando con los resultados de la evaluación hecha esa es la regla general pero Gino ¿qué significa esto? o sea que en noviembre ya no puedo posular claro que sí sí pueden postular pero tu resolución ya no va a salir en el año en el que has hecho el gasto ¿qué señala la ley? para estos casos de solicitudes que no sean resueltas dentro del año en el cual presentó la solicitud ponte que presentas el 20 de diciembre tu resolución 45 días hábiles más aproximadamente debe estar saliendo a finales de febrero del 2022 esos gastos de lo invertido en el ejercicio anterior van a tener que ser diferidos es lo que señala la ley ¿ya? no van a ser reconocidos en ese ejercicio ¿por qué? porque tu resolución salió o fue emitida en un año distinto al que postulaste tener en cuenta eso sobre todo para los contadores que siempre tienen mapeado cuánto son el margen del gasto a deducir en su DJ anual ¿qué requisitos o qué criterios debemos tener en cuenta para postular y nosotros como CONCITEC aprobar calificar el proyecto? en primer punto está el tema de las capacidades saber si la empresa a partir de lo propuesto tiene el equipo técnico los recursos humanos necesarios tiene los bienes o equipos necesarios para ejecutarlo la infraestructura los ambientes donde vas a hacer el proyecto y los sistemas de información como software ojo que la ley no te dice una cantidad mínima de recursos humanos o de equipos porque esto varía según la tipología y la naturaleza del proyecto si de repente mi proyecto es construir un nuevo tipo de barco de repente necesito hangares ingenieros técnicos soldadores en fin un equipo que demande gran inversión que de repente es distinto a si fuese un proyecto vinculado a temas de tecnologías de la información de repente en un ambiente pequeño de 4x5 tengo 2 programadores 2 arquitectos sentados en sus computadoras y la inversión mayor de repente está en el recurso humano entonces para lo que voy a hacer este equipo puede que sea idóneo entonces la ley no te pone estos parámetros de cuánto es el máximo o mínimo así como tampoco de qué es lo que debes declarar sino que las capacidades tienen que ir en función a qué es lo que voy a hacer paso 2 es importante que en la solicitud se plasme de manera clara cuál es el estado del arte del proyecto para evidenciar el grado de novedad es decir en esta parte lo que dice la empresa es mira en el Perú existe esta problemática y se viene trabajando o de repente no es atendida a la fecha lo que yo busco con mi proyecto es esto ¿no? es el salto este plus que a diferencia de lo que ya hay tiene estas características tiene estos cambios tecnológicos tal, 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 tal entonces este plus o este grado diferenciador es el grado de novedad y es en realidad el corazón de la evaluación porque a partir de este salto que tú quieres dar tendrá que demostrar la empresa que reúne todas las capacidades necesarias para poder lograrlo ¿qué otros aspectos se tienen en cuenta? los impactos cuantitativos y cualitativos sobre todo en proyectos de innovación tecnológica ¿cuál es el BAN? ¿cuál es el TIR que se espera con este nuevo proyecto que estamos trabajando? la gestión propiamente del proyecto que no es más que la metodología es decir explicar cómo vas a hacer el proyecto cuál es la secuencia que se va a seguir los objetivos que se esperan con esto la cronología que viene plasmada en un GAM ¿cuánto tiempo es el que esperas? y finalmente el presupuesto ¿cuánto es el monto invertido de lo que se espera con el proyecto a ejecutar? ya bueno casi para finalizar algunos resultados que les quiero compartir la ley está vigente desde el año 2016 hemos tenido un incremento en el número de proyectos aprobados hemos pasado de 8 22 16 y 26 que terminamos en el 2019 el año pasado se redujo el número de proyectos aprobados llegamos a la cifra de 15 pero bueno esto lamentablemente se debió al tema de la pandemia puesto que muchas empresas que estaban ejecutando proyectos o que venían con sus solicitudes al momento de la reactivación pues vieron como algo más relevante priorizar gastos en actividades que generen retorno inmediato entonces los proyectos pues siempre tienen un margen de riesgo entonces las empresas decían no sabes que mira allí no lo siento pero vamos a abortar la postulación porque se ha reducido personal se recibió capital y vamos a dedicarnos a actividades habituales entonces bueno lamentablemente sí tuvo un golpe a nivel de postulaciones para nosotros en el número de proyectos aprobados entonces como reflexiones finales señalar lo siguiente la ley 3039 es un mecanismo que se adapta perfectamente para tiempos de COVID y eso se viene presentando en el año en el ejercicio 2021 puesto que permite a las empresas deducir un margen mayor a gastos vinculados a temas de I más de más I que puedan que no sean el giro del negocio exactamente hemos tenido ejemplos por citar solo algunos de empresas que en el marco de la pandemia han tenido que reestructurar el sistema de prestaciones laborales era remoto entonces era una empresa agrícola y para medir el nivel por ejemplo de actividad o de la permanencia de los trabajadores desde sus domicilios y elaborar un software entonces pese a que no era el objeto social de la empresa invertir en temas informáticos sino que eran temas agrícolas la ley permitía que pueda reconocerse el gasto para deducirlo ante la SONAR es un procedimiento gratuito se hace una evaluación de 45 días hábiles si ustedes como empresas ya tienen en mente alguna solicitud pueden contactarse con nosotros y mi persona o algún otro compañero mío especialista del equipo de beneficios tributarios se contactará con ustedes para brindarle asistencia de manera totalmente gratuita ojo es transversal puesto que el programa de beneficios tributarios se complementa con otros que tienen naturaleza de subvenciones directas por ejemplo Gino yo tengo un proyecto que he ganado en Innovate ¿no? el proyecto está presupuestado en 100 mil soles pero hay una contrapartida de esos 100 mil que es el 30% por ejemplo y la empresa lo está poniendo ¿puedo ir por ese porcentaje de esa contraprestación como empresa para beneficios tributarios pese a que el estado ya me lo está costeando? claro que sí la empresa puede postular a beneficios tributarios y puedes incrementar ese gasto de ese 30% que aportas de esos 30 mil soles por ejemplo incrementarlos si este proyecto también es aprobado por CONCITEC y ya no deduciría solo los 30 mil soles sino la escala del porcentaje adicional que te corresponda entonces este instrumento se aplica o se complementa perfectamente para todos los programas de naturaleza de fondos de subvenciones directas que hace el estado llámese como del PENIA del PENIPA FONDECID INNOVATE ¿no? pueden ser perfectamente gastos de naturaleza monetaria o no monetaria ¿no? los que puedan presentarse permite la vinculación entre las empresas y la academia o grupos de profesionales porque de repente yo como empresa tengo mi equipo pero sé que en la universidad tal o la empresa tal hay un trabajo que se viene investigando justo en el tema es un experto en este proyecto que yo quiero hacer ¿lo puedo contratar? claro que sí se puede contratar y se pueden fortalecer las capacidades locales de la empresa ¿no? con la inclusión de consultores asesores o expertos que van a hacer labores de actividades técnicas para el proyecto bueno estos son mis datos finalmente los datos de la institución nos pueden contactar nosotros con gusto podemos trabajar para poder brindar la asistencia técnica que ustedes requieran para poder concretar su postulación a este programa a esta herramienta que el estado tiene a disposición de todas las empresas hasta aquí mi intervención muchas gracias por su tiempo por su atención yo voy a dejar la posta ahora a mis compañeras a los señores de Nexa Resources que nos va a compartir un poquito su experiencia de cómo es postular al mecanismo de la ley 3039 y cómo el sistema de gobernanza que tienen ha ido incorporando una serie de nuevas actividades muchas gracias 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 Gino por tu excelente presentación creo que ha sido bastante detallado el conocer cómo podemos acceder a la ley 3039 los beneficios tributarios que tiene y el impacto económico adicional que eso podemos visualizar en el interior de cada una de nuestras empresas muy buena información a proporcionar y sobre todo la posibilidad de contactarlos posteriormente porque veo que hay una gran cantidad de preguntas y de participantes interesados en poder acceder a este beneficio y ese es el objetivo de este taller poder brindar facilidades de la edad de Concitec y obviamente ponernos a disposición de las consultas que puedan surgir a continuación como tú bien mencionabas damos la palabra a Nexa Resources que está trabajando en un proyecto que se llama Transformando Relaves en Cemento y está con nosotros en esta oportunidad Daniel Soares jefe corporativo de innovación de Nexa Resources Daniel es ingeniero de producción y cuenta con un posgrado de energías renovables y otros de gestión de la innovación además cuenta con un MBA y gestión de proyectos bienvenido Daniel asimismo también nos acompaña Efraín Tinoco que es ingeniero de innovación de Nexa Resources Efraín es ingeniero metalúrgico y cuenta con un doctorado y una maestría en ingeniería de materiales y de procesos químicos y metalúrgicos bienvenido Efraín adelante les daríamos la presentación de nuestra oportunidad a Aniel y Efraín y como ya saben por favor pongan sus preguntas en el chat que estaremos próximos a contestar gracias listo primero buenos días con todos muchísimas gracias por la invitación un gusto estar aquí creo que ya están viendo mi pantalla sí perfecto entonces nuevamente soy Daniel Soares yo y Efraín vamos a presentar un proyecto que estamos postulando en este año y voy a empezar así con la introducción de la gobernanza de Nexa y de por qué ha nacido este proyecto que vamos presentar todo está estructurado dentro de una estrategia que tenemos de inovación de Nexa Nexa de las zonas me gusta la inovación con personas y ser más competitiva de Nexa vamos a buscar responsable este centro de investigación y un socio estratégico porque muchas veces porque muchas veces es olvidado el gobierno conseguimos entonces lo que genera realmente la competitividad la competitividad el cambio de competitividad de una industria son las innovaciones transformacionales ahora entrando en el tema de la presentación hablando un poquito de sostenibilidad como comenté la industria del futuro la minería del futuro tiene tres desafíos tres desafíos bien específicos y Nexa tiene metas específicas para estos desafíos tenemos la meta de economía circular que es reducir 50% de los residuos que son generados en nuestras operaciones la meta de recircular el agua reducir el consumo de agua y recircular el agua a 75% una meta que logramos ahora en 2020 estamos con más de 80% y la meta de reducción de gases de efecto invernadero o sea reducir en 5% las emisiones de gases de efecto invernadero el proyecto que estamos presentando este año en CONCETEC uno de los proyectos está en ese primero punto lo que llamamos de economía circular que para nosotros es transformar residuos en nuevos productos y para eso presento pido la palabra a Efraín Efraín Tinoco nuestro ingeniero de innovación el ingeniero enfocado en los proyectos de economía circular ok muchísimas gracias Daniel por el paso bueno como mencionó Daniel nosotros tenemos pues una serie de operaciones los cuales generan residuos relaves entonces lo que nosotros hacemos pues aquí en el área de economía circular es buscar aprovechar estos residuos realizando una serie de tratamientos para conseguir adecuarlos para poder utilizar en la generación en la producción de otros materiales que puedan ser vendidos aquí se muestra por ejemplo una aplicación aquí como fertilizante también puede ser como cemento material pues vitrio ok de igual forma también para el tema aquí de drywall que se utiliza pues en la construcción aquí de las habitaciones ok también hay aquí otras aplicaciones que nosotros tenemos mapeado que son los materiales abrasivos y también siempre tratando pues de conseguir pues conseguir vender estos materiales previo tratamiento solamente ok esa es la idea general bueno aquí nosotros ya hemos tenemos un caso de éxito no estamos hablando aquí de morro agudo nosotros aquí en Brasil conseguimos pues adecuar estos relaves que generamos en nuestro proceso para poder aplicarlo como corrector de suelos no es una aplicación aquí de la agricultura eso de aquí nos ha traído pues un alivio no de estar pues dejando de generar los relaves no que normalmente van para las reladeras al contrario nos trae un beneficio no económico eso es un punto muy importante no estamos siempre atrás de ok bueno ahora lo que voy a presentar es aquí el caso no de un proyecto que estamos realizando aquí en Perú en nuestra unidad pues de PASCO entonces consiste pues en producir a partir de estos relaves ¿no? un cemento un cemento el potencial que tenemos con las cuentas iniciales es de conseguir reducir hasta un 14.2% ¿no? eso es solamente como una etapa inicial el potencial es mucho mayor ok eso significa puede reducir más de 238.000 toneladas de relaves eso es una cantidad considerable ok bueno este proyecto comenzó en el 2019 ¿no? ahí pues tuvimos un trabajo bien arduo ¿no? en lo que es pues la adecuación de los relaves pruebas previas pues de ¿no? de tratamiento técnico de los materiales y finalmente pues en 2020 pues conseguimos ya encontrar resultados buenos ¿no? se consiguió realizar de forma exitosa la prueba de concepto y ahora pues en el 2021 lo que estamos realizando es la próxima etapa ¿no? del pilotaje entonces el pilotaje nosotros pues lo hemos dividido en dos etapas hay una parte ¿no? que consiste en la adecuación de estos relaves ¿no? tenemos pues luego realizar la quema de esos materiales para conseguir pues producir un pin que era un cemento ¿no? que sería evaluado pues en nuestro proceso de chocolate en la misma unidad donde nosotros tenemos los relaves ¿no? que estamos trabajando ok todo ello nosotros lo realizamos pues con alianza ¿no? como Daniel indicó siempre estamos pues con empresas de investigación laboratorios ¿no? que son los que nos ayudan pues a hacer realidad los proyectos que estamos desarrollando ¿ok? bueno aquí se muestra la composición mineralógica de relave original ¿no? que nosotros generamos en nuestra unidad entonces la idea inicial salió pues aprovechando los componentes en mayor proporción ¿no? que son pues la calcita el cuarzo que nos dieron pues una idea ¿no? de poder aplicarlos ¿no? para lo que era la industria de cemento sin embargo no sabemos que siempre van a tener otros componentes que dificultan esa aplicación directa por tal motivo tuvo que realizarse una serie de pruebas ¿no? para poder adecuarlo ¿no? la tarea inicial por ejemplo fue reducir la cantidad de pirito que se supone importante para considerar pues una adecuada aplicación de cemento ¿ok? entonces aquí se consiguió aproximar pues a lo que era un material tradicional que se utiliza para uso de cemento en el próximo slide Daniel por favor aquí ya se muestra por ejemplo las características ¿no? de nuestro material que nosotros conseguimos pues adecuarlo ¿no? son contenidos adecuados ¿no? que permiten pues la aplicación aquí en la producción de clínica ello también fue comprobado ¿no? con ¿no? las 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 planillas de simulación que nosotros manejamos para tener una idea ¿no? de saber si si vamos a conseguir o no las características adecuadas para nuestro producto final ¿ok? luego de hacer esta simulación se realizó pues lo que eran ya los testes en laboratorio aquí pasaron una serie de evaluaciones ¿no? desde la etapa inicial que era la la preparación pues de las de las pelotas ¿no? de los pellets ¿no? es también un punto importante tengo que conseguir un material que pueda pues soportar ser alimentado ¿no? en el horno y de igual forma cuando ya está en el horno le necesito pues que consiga mantener estructuras propiedades mecánicas adecuadas para no generar pues material desgregado por ejemplo ¿ok? entonces con ello se preparó lo que son pues el clinker el cual también fue evaluado ¿no? su resistencia a compresión como se puede observar aquí en la parte inferior vemos pues ¿no? que al primer día tenemos un valor de 12 megapascal conforme pasa el tiempo ¿no? pues consigue adquirir valores de resistencia a compresión elevados ¿no? llegando a un promedio de 35 megapascal que es un valor adecuado ¿no? comparado ahí con el cemento Portland por ejemplo con todo ello nosotros pues decidimos pues seguir la próxima etapa ¿no? que es el pilotaje ya en la operación entonces ¿cuál es la idea aquí dando un panorama general? es desviar una parte ¿no? del flujo aquí de nuestro relaje ¿no? para realizar un tratamiento aquí de adecuación de relaje y luego pues pasar por una etapa aquí de de filtración tengo el material con una novedad adecuada sería alimentado al horno para conseguir producir el clínquer y finalmente el cemento ¿ok? esto es solo para tener una idea general en realidad se ha realizado en dos etapas bueno aquí se muestra un poco más de detalles ¿no? ya como se mencionó fue dividido en dos etapas aquí se muestra los equipos que fueron necesarios ser construidos ¿ok? entonces es la etapa donde estamos ahora es ya realizando el pilotaje ¿no? de la adecuación de los relajes en la unidad aquí se puede ver todos los equipos que hemos necesitado adquirir ¿ok? de aquí vamos a conseguir pues concentrar 10 toneladas de material los cuales serían utilizados para la segunda etapa de nuestro proyecto que es la generación del click con todo ello generamos pues finalmente el cemento el cual estaría siendo evaluado aquí en nuestro proceso en la misma unidad ese es el proyecto que estamos realizando bueno próximo panel bueno eso es lo que queríamos compartir con ustedes ¿no? esperamos que les haya gustado y pues les anime ¿no? a unirse pues a esta tarea ¿no? de estar pues iniciando proyectos nuevos y como es nuestra área de economía circular mucho mejor para intercambiar algunas experiencias muchísimas gracias por su atención excelente Frank gracias solo complementando exactamente eso esperamos que todos se animen a hacer inversiones a hacer investigaciones nosotros somos un poco sospechosos porque somos modelos de innovación entonces nos enamora hacer eso nos apasiona hacer este tema de investigación y es eso que vamos solo con investigación con cosas nuevas con innovación que vamos a cambiar el mundo entonces agradezco a la participación de todos y ojalá todos participen de iniciativas como esta muchas gracias Daniel y Efraín por compartir con nosotros la experiencia muy interesante y sabemos el compromiso que tiene Nexa Resursos con el tema de investigación desarrollo y el objetivo de innovar constantemente muchísimas gracias además que creo como lo han mencionado es motivador escucharlos y creo que eso va a generar una sinergia positiva en el panel que hoy día nos está escuchando en el conjunto de personas que nos escuchan voy a pasar a una ronda de preguntas sé que estamos ya fuera de tiempo así que solamente voy a hacer una pregunta para cada uno porque en el chat ya nos están colocando los correos electrónicos los contactos y también la gente ya tiene los contactos de cada uno de ustedes para hacerles llegar las preguntas les agradecería que también sus respuestas sean breves para que ustedes también puedan tener toda la mañana que reza para poder continuar con sus actividades sin antes agradecerles por estos momentos juntos la primera pregunta sería para Gino de todas las preguntas he escogido una que lo que señala es de cara a poner en valor el total del presupuesto asignado para promover y demás y qué acciones se están promoviendo por el lado de la Concitec para aumentar el acogimiento de más empresas a la ley podrías resumirnos brevemente cuáles son de esas acciones y cómo es que las empresas podrían acceder a estos canales de comunicación para poder tener todo el expertise de ustedes y que los acompañen en ese proceso de crecimiento de innovación gracias Giovanna muchas gracias por la pregunta es interesante porque siempre se ha tenido el mito de que Concitec siempre está más vinculado con el tema de la academia o nosotros como ciudadanos desde cuando pensamos hacer un trámite con el estado dos puntos se nos viene la idea engorroso pero desde Concitec como tal tenemos diversas herramientas con el tema de la coyuntura actual todo se ha digitalizado y en esta parte nosotros como Concitec de manera como especialistas pues tenemos estas reuniones puntuales con el tema de la confidencialidad porque entendemos que las empresas nos comparten aspectos técnicos que están enmarcados dentro de lo que es el secreto comercial el secreto industrial eso es uno otro mecanismo es el de poder trabajar a través con gremios como lo venimos haciendo con ustedes con Confiet juntar esfuerzos para impulsar a que más empresas tomen conocimiento de estas herramientas que se cuenta para poder apalancar la ciencia y tecnología en el país puntualmente con las empresas nos podemos reunir nos podemos trabajar en una cita y podemos atender todas las consultas que puedan tener y ya desde el punto de vista como gobierno como parte del programa nacional señalar que el mecanismo de beneficios tributarios está contemplado dentro del plan nacional de competitividad hasta el año dos mil treinta si bien tenemos una restricción hasta el año dos mil veintidós estamos seguros que el próximo gobierno que ingrese pues va a poder ver lo importante que resulta tener ese tipo de mecanismos y apalancamiento como parte de un portafolio para permanecer la CTI en el país Giovanna creo tu micrófono no se escucha no se escucha no se escucha un poquito en que he cortado a ver apago mi cámara muchas gracias Gino por 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 y ahora tengo otra pregunta que quisiera trasladársela a Daniel Efraín que va muy en la línea de cómo promover la cultura organizacional porque es muy importante que la empresa sea un ecosistema para promover la innovación entonces ahí se juntan dos conceptos importantes ¿no? la gobernanza que tiene que tener esta empresa sobre todo si nos ponemos a pensar activar esa cultura organizacional al interior de esa microempresa que sea capaz de generar innovación crecimiento capacidad de desarrollo y sobre todo investigación ¿qué recomendación le darían ustedes a las empresas pequeñas que tienen otros retos pero que también podrían ver en esta alternativa una interesante opción para su crecimiento? Excelente yo no sé quién ha hecho la pregunta pero muchas gracias creo que son algunas cosas importantes primero tener una gobernanza cuando hablo de gobernanza es una estrategia para la innovación y la otra cosa que creo que es importante para quien está empezando cuando hablamos de innovación tenemos en general dos caminos las innovaciones que llamamos transformacionales que son las disruptivas que hay un montón de riesgo pero entonces esas acaban a tener un montón de fallas y las incrementales que son las innovaciones que son innovaciones pero ya conocidas no intenten hacer directamente solo los 100% de las transformacionales aquí hay un montón de riesgo entonces tú como comentado tú vas a poner cada 10 proyectos que vas a intentar hacer probablemente dos van salir adelante de esas transformacionales y es normal dos, tres la tasa de suceso es muy baja entonces no intenta hacer solo eso porque va a empezar a mirar pensar que la innovación no trae resultados haga un poquito de las incrementales si está empezando haga más haga 70% de incrementales para poder generar dinero para que haga la inversión las transformacionales entonces acá en las incrementales tienen los quick-ins tienen las innovaciones que llegan más rápido van a generar dinero más rápido menos pero tú vas a tener una carteira de proyecto y vas a tener ingreso suficiente para poder arriesgar y aprovechar esos incentivos entonces cuando va a ser un proyecto que tiene un riesgo muy grande tenemos incentivos como nuevamente la ley 30-39 eso hace con que una inversión que antes era de 100.000 tú vas a poder recuperar una buena parte de eso entonces es más fácil arriesgar es más tranquilo arriesgar cuando tú sabes que la inversión va a ser más pequeña hablé un montón pero podría quedar una hora hablándose y empieza corto muchísimas gracias por compartir tu pasión por ese tema y espero que esto sea útil para que el resto se motive en importancia de seguir creciendo y seguir innovando gracias a todos por su participación gracias a concité gracias a guino gracias a daniel a todo el equipo de confío que está detrás y obviamente a los participantes en cuya participación no hubiera sido posible este evento esperamos que se animen esperamos el corazón que se animen a participar en el uso de la ley 3039 y quedamos a su disposición para cualquier momento muchísimas gracias y que tengan una buena mañana y bueno una linda semana hasta luego gracias hasta luego gracias